No me importa cuánto sean y qué motivos tengan Este rollo no detendrán, rap, ataca, sin piedad Como una máquina, real dinámica Rieles transportando alma informática No hay sática, materia orgánica Uno está haciendo y llevando melodía romántica Toma el micro y pon tu voz al ritmo No importa, no habrá ridículos Dibujarte una sonrisa es un estímulo Párpados caídos, 4 a.m. trabajo continuo Mi crew pone su nombre, año 97 en Gómez Solo es pulir mi sonido y burlar tus horizontes Es R.A.P, el ritmo tener Es luchar por un género y lo echan a perder Es vivir al cien y cada quien a lo suyo Enfocar mi vida por un camino más seguro Caballero que cabalga sobre un ritmo y sin espalda Vivo el día a día, veré el sol salir mañana Y si no está, brindaré por la luna Buscaré lo mío y nada importa Si no está, buscaré hasta encontrar Si no se atraviesa algún otro bar No importa, que si tengo estilo No importa, si soy el mismo tipo No importa, mis hábitos distintos No importa, me sigo en el camino No importa, que si tengo estilo No importa, si soy el mismo tipo No importa, mis hábitos distintos No importa, me sigo en el camino Unión geográfica, línea didáctica Sentimientos traducidos en palabra Senda lunática, curvas gramáticas Ondas gencianas, dimensión galáctica No me culpes, porque hago mi trabajo y me relajo Mundo sigue girando, que yo encajo en esos cuatro tiempos Mi futuro es incierto, que va Sigo aquí PHIL, tengo el gran No me importa, que tan difícil sea Tendré el gusto por presea Sigue la amistad estrecha entre mí y este soldado Con la dosis perfecta Sabias, lo tuyo es mi receta Destrozar M.I.C., programa del M.I.C., programa del M.I.C. Emplegarte de Hip Hop y mi disco en la calle Y con el mismo camino estos tipos Cosas bien hechas, esta es la visión Hoy mi voz se mezcla en el cielo No es pecar en esforzarme por lo que más quiero No me importa, que si tengo estilo No me importa, si soy el mismo tipo No importa, mis hábitos distintos No me importa, me sigo en el camino No me importa, que si tengo estilo No me importa, si soy el mismo tipo No me importa, mis hábitos distintos